¿Ese es? No, estos son los de abajo. Tengo que enfocarlo bien. ¿No lo capta? No lo capta. Ahí está. Siempre lo saco al centro. Yo lo capta. Es un rojo intenso. Sí. ¿Dónde está? Ahí está. Aquí está el otro cliente. ¿Arriba? Es ese, es el que se mueve. Ese es el que se mueve. Si este lo hago, te muevo. Ahí está. ¿Están listos? Sí, te lo estoy captando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.